Bele, Bele, eres mi mejor amiga Bele Beto, Beto, yo quiero jugar contigo Beto Y por siempre soñar Ya aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Cuando yo me porto mal Tú me llamas la atención Y yo sé que es por mi bien Te prometo no lo vuelvo a hacer Porque sé que yo Debo portarme bien Para ser un niño bueno Tengo que obedecer Te prometo no lo vuelvo a hacer